Café, pasta, bicola Café, pasta, bicola Sentada yo un día, esperando mi café A mi abuelita dulcemente, dulcemente le pregunté Abuelita de mi vida, por favor dígame usted En esta tierra bendita, como se descubrió el café Es muy sencillo mija, mi abuelita me respondió Habían grandes cafetales, que un campesino encontró Los amigos en su copla, y uno en su canto decía Y uno en su canto decía Café, café tostado y cola Música Toma café, Tito Puente ¡Guau! En las montañas de Puerto Rico Se cosecha un gran café ¡Ah, qué rico! Música Cuando se trata de ricura Colombia, Brasil y Puerto Rico ¡Qué sabroso ese café! Música 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 Música